Buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa del canal cultural de los universitarios TVUNAM dedicado a debatir los temas de la agenda nacional. Esta noche un programa especial por la importancia del tema y por la calidad de los invitados que nos acompañan en nuestro estudio aquí en Ciudad Universitaria. El tema, la reforma energética, uno de los asuntos más sensibles, más relevantes de la historia de nuestro país, de su presente y por supuesto de su futuro. Y nos acompañan el doctor César Camacho Quiroz, quien es presidente del Partido Revolucionario Institucional y el presidente del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Jesús Zambrano. A los dos, muchísimas gracias por atender esta invitación de TVUNAM de la Universidad Nacional. Bienvenidos a este espacio universitario. Gracias Ciro y gracias a quienes nos ven. Igualmente, muchas gracias Ciro y un saludo a todos. Gracias a ustedes de verdad. Si me permiten, vamos a ver una pequeña cápsula introductoria al tema y regresamos ya a nuestra conversación. El 12 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto presentó su propuesta de reforma energética, misma que se envió como iniciativa al Congreso de la Unión. La propuesta del jefe del Ejecutivo y de su partido, el Revolucionario Institucional, contempla la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución. De acuerdo con el mandatario, la reforma en materia petrolera reproduce letra por letra la iniciativa que en su momento presentó el general Lázaro Cárdenas. La iniciativa presidencial daría lugar a los llamados contratos de utilidad compartida en exploración y extracción de petróleo. Y por otra parte, permitiría la producción, distribución y venta de electricidad por parte de empresas particulares. A su vez, el Partido de la Revolución Democrática hizo pública su propia iniciativa el lunes 19 de agosto a través del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En ella, se considera la plena autonomía de gestión y presupuestal para Pemex, no se modifica la Constitución y se propone un referéndum para que sea la población en voto directo quien decida sobre el futuro energético del país. Esta noche, en contraste, los líderes nacionales del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós, y del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, discuten sobre sus respectivas propuestas de reforma energética. Pues de nuevo, muchas gracias. Y entrando ya al grano, apenas tomó posesión el presidente Peña Nieto, se firmó el Pacto por México, en el cual han sido protagonistas importantes sus respectivos partidos. En la agenda del pacto se incluyó la reforma energética y sin embargo, lo que estamos viendo son iniciativas de cada uno de los tres principales partidos. En el caso del PRI, además, por supuesto, respaldando la iniciativa del presidente Peña Nieto, ¿por qué yo quisiera saber el tema petrolero no se procesó en el Pacto por México? ¿De quién fue la decisión de que en este caso se presentaran iniciativas por separado? Bien dices, Ciro. Es tema del pacto, aunque la iniciativa o no hay una sola iniciativa derivada de esta mesa. Creo que el pacto es un espacio libre, el pacto es un sitio en el que ya acreditadamente se puede advertir que hay buenos resultados y nos hemos entendido muy bien. Y aquí el entendimiento consistió en que no habría una sola iniciativa, sino que cada fuerza partidaria se reservaría el derecho de presentarlo de manera independiente, pero sigue siendo un tema que debatimos en la mesa. Por lo pronto, aunque parezca una obviedad, lo que vale la pena resaltar es que es tema. Durante muchos años los políticos advertimos o dijimos, adujimos, que no era el momento, que era un tema escabroso, que era un asunto espinoso y lo diferimos. Hoy estamos todos en el entendido que es inaplazable una reforma energética de gran calado. Hay algunas precisiones o particularidades en la visión de cada partido. Yo advierto que hay muchas más coincidencias que divergencias. Y bueno, siendo tema pacto, no lo dejaremos, quienes estamos sentados a la mesa, estoy seguro, hasta encontrar una manera de procesarlo en las cámaras, en el Congreso de la Unión y eventualmente en las legislaturas locales. Y creo que así mantenemos esta actitud de respeto en relación con lo que no hay coincidencias de los partidos políticos suscriptores del pacto. Por lo pronto, ya está en las cámaras, en el Senado de la República, el debate ha empezado. Y creo que tenemos que hacerlo, como ahora este observatorio ciudadano nos lo permite, de cara a la nación, esgrimiendo los argumentos que cada uno considera los de mayor peso para convencer no solo a los legisladores, sino a los mexicanos, de que esta es una reforma inaplazable, que hay que acometerla con patriotismo, con sentido de responsabilidad y con ganas de que salga. Bueno, el hecho de que estemos viendo la discusión de la reforma energética, de las distintas iniciativas de reforma, cuando no ha salido adelante, no conocemos la iniciativa en materia hacendaria, por ejemplo, y cuando no acaban de aterrizar las otras reformas fruto del propio pacto, como la educativa, lo estamos viendo estos días en las calles, o la de telecomunicaciones, que no se ha concretado la legislación secundaria, ¿no complica la posibilidad de acuerdo? Bueno, estamos en un escenario ciertamente complejo, hay que asumirlo así, Ciro. Y primero hay que decir que, en lo que se refiere a la reforma energética, cuando estuvimos trabajando durante meses prácticamente la configuración del Pacto por México el año pasado, antes de su firma, identificamos que, por supuesto, uno de los grandes temas que deberían estar presentes en las reformas, que no podían esperar más, era el correspondiente al energético, y particularmente lo que tiene que ver con el manejo de nuestro régimen petrolero mexicano. Bueno, y tuvimos un fraseo muy responsable en los acuerdos del Pacto por México, sabiendo, porque desde entonces se advertía que íbamos a tener puntos de vista distintos entre quienes, por una parte, han defendido que para lograr una modernización de Pemex y de la industria energética en general, se requieren modificaciones constitucionales, y entre quienes, asumiendo que es urgente e inaplazable la reforma energética, y particularmente de Pemex, no se necesita modificar la Constitución, sino todo un conjunto de ordenamientos legales. Ciertamente, los acontecimientos llevaron a que, antes de poder discutir en el seno del Pacto, asumiéramos todo mundo que presentáramos, cada quien por separada, sus propuestas, pero que siguiéramos procesando en todo lo posible, en el seno del Pacto por México, nuestros distintos puntos de vista. Yo creo que tenemos, como bien lo dice César, en lo que hasta hoy conocemos, de lo que el PRI propone o quiere, porque hasta hoy solo conocemos del PRI, a través del presidente Peña Nieto, que se necesita modificar la Constitución en los artículos 27 y 28. Nosotros hemos adelantado una propuesta que plantea solamente ordenamientos legales. Podemos estar de acuerdo en que requerimos modernizar Pemex, de que necesitamos quitarle la carga financiera tan grande que tiene por parte de Hacienda, de la carga fiscal, de que requerimos avanzar en darle autonomía presupuestal y de gestión, de que necesitamos modernizar Pemex, que tenga más recursos para exploración, extracción, refinación, etc. En eso creo que estamos de acuerdo y también en el objetivo de hacer de Pemex una empresa pública, competitiva, moderna, pero en lo que no estamos de acuerdo es que en lo que quieren, a dónde nos quieren llevar por lo que se advierte hasta hoy. Por ejemplo, se pone mucha atención en la propaganda misma de la Presidencia de la República de que el 27 constitucional es regresar a lo que a la letra planteó el general Cárdenas como presidente de la República en la Reforma de 1940. Pero no dicen nada de que quieren modificar sustancialmente el artículo 28 para quitarle al Estado mexicano prácticamente la rectoría sobre el manejo de la industria petrolera y para decir, como hoy dice la Constitución, que no constituirán monopolios los ejercidos por el Estado en las áreas de petróleo, hidrocarburos, petroquímica básica y electricidad. Todo eso se lo quieren quitar y de eso no dice nada la propaganda oficial. Vamos a la propuesta del presidente Peña y que respalda el Partido Revolucionario Institucional. En efecto, hay cambios a dos artículos. En el 28 se suprimiría la idea de que deja de ser áreas estratégicas operadas exclusivamente por el Estado, el petróleo y los demás hidrocarburos. También se quita petroquímica básica, se quita electricidad y se deja solo correos, telégrafos y radiotelegrafía, minerales, radioactivos y generación de energía nuclear. La necesidad de este cambio constitucional. Yo soy un convencido de que la Constitución no tiene que ser un objeto de veneración, un objeto de culto. La Constitución tiene que ser una síntesis de los principios, de los valores y de las normas jurídicas que hacen que los mexicanos aprovechemos a cabalidad lo que es nuestro y además es esa especie de núcleo con el que todos nos sentimos identificados. La Constitución se ha modificado más de 450 veces de 1917 para acá para hacerla funcional, para que no solo sea jurídicamente vigente, sino sea un instrumento jurídico eficaz, es decir, un instrumento que dé resultados. Por eso nuestro planteamiento no es empezar diciendo que vamos a modificar la Constitución o queremos modificarla como si fuera esto el fin mismo. La modificación a la Constitución sería una vía, un instrumento, un mecanismo para que el Estado pueda ensanchar sus márgenes de maniobra. Hoy la Constitución prevé que las áreas de la economía en la que está involucrada son de tres tipos. Áreas estratégicas, en donde solo el Estado puede intervenir, como hoy efectivamente lo es todo lo relacionado con los hidrocarburos. Las áreas prioritarias y las áreas liberadas. Nuestra propuesta es que manteniendo el Estado la rectoría del desarrollo, la rectoría en estos aspectos tan importantes de la economía, efectivamente se pueda dar la oportunidad de que los particulares puedan participar de estas áreas económicas, de estas áreas que serían prioritarias, efectivamente, porque lo que querríamos es permitir que los particulares participaran a través de la suscripción de contratos de utilidad compartida. Ahora, eso no se desprende de la Constitución, de la reforma que están proponiendo. Se tendría que regular en las leyes secundarias. Ni siquiera hay un transitorio en donde diga los contratos serán de utilidad compartida y no de producción compartida, por ejemplo. Todas esas cosas, por supuesto, se pueden discutir en el seno del Congreso de la Unión para ver cuál es la mejor manera de preverlas, de evitar inclusive una interpretación equivocada, una interpretación tan libre que pueda pervertir el propósito original. Lo que hoy está impedido por una reforma del año 60 aproximadamente es la posibilidad de que alguien más que el Estado mexicano, es decir, solo Pemex, para decirlo en pocas palabras, puede participar en esta serie compleja del proceso productivo de Pemex. Lo que nosotros estamos proponiendo efectivamente es regresar no solo al espíritu, sino a la letra efectivamente de la modificación impulsada por el presidente Cárdenas de cuyo patriotismo creo que nadie puede dudar. Antes de 1938, antes de la expropiación petrolera, había concesiones. Para decirlo en el fraseo de algún periódico de los Estados Unidos, les entregaron los campos petroleros a las empresas privadas. Eso es exactamente lo que no queremos que ocurra. Y nos parece importante destacar la reacción de los Estados Unidos a propósito de la reforma del presidente Peña, que mostraban cierta desilusión porque la reforma propuesta por el presidente Peña no permitiría la entrega de los campos petroleros a los particulares. Tienen una interpretación correcta. No pretendemos entregar los campos petroleros a los particulares sino invitarlos a que corran el riesgo con el Estado mexicano, que hoy por cierto no corren. Hoy les pagamos por explorar, encuentren o no encuentren petróleo a través de contratos que sí están autorizados por la legislación secundaria y que la Suprema Corte de Justicia ha avalado. Lo que queremos es que no solo exploren a cuenta de Pemex, sino que exploren con sus recursos, con su tecnología de punta a la cual no tiene acceso Pemex, no solo porque no tiene dinero, sino porque en algunos casos ni siquiera está en el mercado. Y lo que queremos es potenciar los recursos naturales que son de los mexicanos y no hay aquí ninguna cosa que se pretenda evadir u ocultar. Cuando uno interpreta armónicamente los artículos 27 y 28, encuentra perfecta congruencia. ¿Dejaría efectivamente de ser un área estratégica de la economía para ser un área prioritaria bajo la rectoría del Estado, bajo las condiciones que el Estado determine y hacer una especie de trajes a la medida cada vez que haya un contrato de utilidad compartida, por supuesto con la debida transparencia y redención de cuentas como en un régimen democrático se requiere? Yo quisiera ver la reacción del presidente del PRD a esta explicación de la necesidad y el sentido de la reforma al 27 y al 28 constitucional, pero para no atropellar la intervención, vamos a hacer una pausa y regresamos para que cuente usted con el tiempo suficiente para su exposición. Continúe con nosotros en esta discusión sobre las propuestas de reforma energética que han puesto ante el Congreso a su consideración el presidente Peña Nieto y su partido, el PRI, y por otro lado el partido de la Revolución Democrática. No se vaya, regresamos en unos segundos.